Melisa Paredes y Antonia Aranda sorprendieron a todos al inaugurar su primer negocio juntos, una academia de baile para niños, jóvenes y adultos. Para promocionar la academia, los futuros esposos invitaron a todos los apasionados del baile a asistir a una clase demostrativa y que puedan animarse a matricularse en el espacio. Como se sabe, el activador es un bailarín profesional y aparentemente se le cumplió el sueño y es director y profesor de la academia. Aunque no han revelado si toda la inversión es de Melisa Paredes, el activador se mostró muy feliz con sus alumnos. En las imágenes compartidas por la actriz se pueden ver a niños, jóvenes y adultos siguiendo al pie de la letra las coreografías propuestas por el ex integrante del gran show y bailando con mucha emoción dejando ver la adrenalina de la actividad. A pesar de recibir cientos de críticas y recomendarle que termine su relación con Anthony, Melisa Paredes sigue apostando por el amor. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.